hola miremos toda podonga vamos a hacerle una comida de despedida a mi romano que está en el army teníamos ya un año casi un año y medio sin verlo está está estacionado hasta Kuwait los que no conozcan Kuwait está al lado de Idak, Irán y Pakistán está en el medio y se nos va a ir ya el muchacho apenas tiene unas dos semanas pasó con nosotros y ya se nos va a ir y pues decidimos de repente a usted le puesto unas carnitas y ahora me ven aquí ando cocinando en la olla de barro vamos a hacer el arroz y ahí se los frijolitos miren y por eso ando todo podonga pero les voy a enseñar un poquito más al ratito así que espérense para ver más vamos a grabar aquí el padrino de Mike que es una de las carnitas con el labor aquí mío su ayudante si yo di consejos también ya casi se acabaron los cazos de carnitas ya casi se acabaron los cazos de carnitas yo no fui grabate tío Raúl yo no fui grabate tío Raúl es el único taco que me he comido el único dice yo no lo he comido y este plato quien lo envió y también ya se barrieron la buena mira esa si fue Raúl y la cara yo no voy a ir muy pio 12 y también toda paco pero pero si si mira Diego pavichu mira a ver ya no le tomé yo a ver carnitas su suegro y se fue y no llegó como hasta las 2 de la mañana verdad ma como 2, 3 de la mañana y andaba bien borracho con este señor quien anda borracho? y en la madrugada llegaron y fue hasta nos desapareció y no llegaba y dijimos por qué no llega y fue a las 3 de la mañana pues le dije que andaba bien pedo jeje estoy viendo temblorina oye oye saludado al compa Roley ¿qué Roley? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué sabía? ¿qué te vamos a comer? así estaba ya no así toda la madrugada ¿qué te va? ¿qué te dijo? ¿qué haría este cabrón? eso era la sorpresa levanté a mi llora igual a las 3 de la mañana y dije mire que le traje sorpresa Vaya a recibirlo pues ya, Lupita Muchísimas gracias Muy bien, muy bien I was going to say, why do you look horrible? Mira que me aventó mi cistern y le dije, pues ¿qué trae? Espérate por favor Oh my god Hug each other Thank you My dream Is that Mikey? No, somebody else did We got to go back at 2.30 in the morning And then he woke us up Te chingó el dedo Tenemos un aviso Un aviso acá De la gerencia Para mayores de 21 años Vanquistar la vara, probar una margarita clásica O de sabor mango O de sabor mango A ver, let me take picture Wait, quítale el babero Quítale el babero Ok, one, two Quítale el babero Es una cara de serie I'll be back for you Cuítale el babero No, no, no Llegó a los dos y media de la mañana Nos despertó No, no sabíamos. Llegó así de ganada. Ahí está, ahorita. Tenía un regalo, pero están atrasándolos. Pero desde ayer llegó. Y yo no sabía igual, porque yo tomé un salito y ahorita ya sabía. Y entonces, cuando dijo, voy por Michael, le dije, what the fuck? Y esta niña preciosa, tú sabes lo que tienes que hacer. Y lo que sea, caemos en ti. Amarla, cuidarla, protegerla, ayudarla en su camino. Haz salud, si es tu deseo, Señor. Estamos aquí, por ti y por la fe. So bendice a tus hijos y hijas aquí, purifícalos. Y enséñales tu luz y tu verdad. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Winnie con su tarro. When you're going to Potter's game, we're how many minutes late? Ten. How many minutes? One hour. ¿Qué es esto? ¿Esto era? ¡Yay! Mira, estoy en abajo aquí, ¿verdad? ¿Qué chingos? ¿Qué chingos? ¿Qué chingos? Se te gusta tocar hasta arriba. ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Ahí va otra vez! A la gente se llama A la gente se llama ¿Qué tal? I know, they're doing it again ¿No? ¿No? Saludos a Oaxaca ¡Que Oaxaca! Con tus campeones A la gente se llama A la gente se llama キber containers A la gente se llama El Gracias. Gracias.